Buenos días a todos, hoy vamos con otra guía de compra ya que no podemos hacer mucho más. Esta vamos a mirar un mercado que yo creo que puede ser muy interesante, que es coches roasters hasta 4000 euros. A ver que es lo que nos encontramos en el mercado. Nos anticipo que hay cosas muy interesantes. Empezamos por este Fiat Barchetta, que tiene muy buena pinta, 1900 euros, es prácticamente un regalo. Y así a simple vista, lo único que se le ve mal es ese golpe que tiene en la puerta del acompañante. Por el resto se ve muy entero. El color es bonito, tiene la trapecería de piel, tiene quizás el asiento del conductor un poco flojo, pero eso hay una forma de solucionar, si es piel, con una plancha caliente, se le da un poquito encima y ya recupera otra vez el sitio. Y esa funda que habría que quitarla, funda de volante, tira para atrás. Pero por 1900 euros yo creo que está muy bien. El siguiente sería un MX-5. También con muy buena pinta, 2900 euros. La verdad es que andan bastante más altos de precio. Lo que tiene es, hay un pequeño corte en la capota y otro hay, pero eso es fácil de reparar. Entonces no tenía mucho problema. El resto dice que está bastante bien, con lo cual es un coche que merece la pena. Ahora empezamos con los SLKs. Los SLKs vamos a encontrar muchísimos. Desde este de 2900 hasta 4000 euros. Los SLKs, como ya os dije en el vídeo anterior dedicado a estos coches, tienen el problema de la pintura interior, que este parece que la tiene un poquito tocada, pero al ser negro no se nota mucho. Y el tema de los electroimanes. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y por el resto son coches que no tienen mucho problema. Por 2.900 euros, 163 caballos, pues no está nada mal. Ya veis lo que tiene. Tres pequeños toques en la carrocería y poco más. MG también tenemos muchos. Y es un coche que yo creo que es realmente interesante. Tracción trasera, motor central. Pues eso, digamos que lo podemos comparar a un Lotus en barato. De hecho, las primeras unidades compartían este mismo motor. Eso, con todo en regla. Otro Mazda, también un 1616. Este tiene la tapicería en tela, pero bueno, está muy bien. Ya veis, además son coches que se ven todos bastante enteritos y bastante cuidados. No el clásico coche que tenga mucha cosa que hacer o tal. Bueno, mirad, este bacheta negro, 3.200. También con una presencia muy buena. El cuero este lo tiene bastante tenso, por lo que se ve. Es un coche bonito. La capota se le ve bien. Ya veis el cuero del asiento del conductor lo tiene muy bien. 133.000 kilómetros. Otro rover. Bueno, rover no, MG3300. Aparte, suelen tener bastante poco kilometraje estos coches. También con el interior en cuero. 149.000 kilómetros. O sea, bien. Son coches que están muy a precio. La verdad, otro igual, en blanco. Con los marcadores en blanco, que también le da un subpunto. El volante en madera. Los sacaditos en madera, todo. La verdad es que sí, está muy bonito. Y no llega a los 100.000 kilómetros. O sea, un regalo. Este solo tiene una foto y no pone mucho. 134.000 kilómetros. Y bueno, ahí pone lo que tiene. Tiene ITV hasta febrero del año que viene. Este es LK. Ahí lo tenemos. Es un 200 compresor. 163 caballos. Con libro, con aire acondicionado. Otro distinto. Este es distinto al anterior. Este tiene el interior en rojo. Se ve que también está ya restaurado el interior, que es un punto. Y la verdad es que está muy entero. Tiene muy buena pinta. Es que no se le ven ni golpes ni nada por ningún lado. O sea, tiene todas las esquinas bien. 200.000 kilómetros. Pero bueno, no tiene mucho problema. Los mantenimiento recién hechos. Otro barcheta en color azul. 3.500 euros. Las llantas no le quedan mal. Se ve también muy enterito. Esos sin golpes, sin nada. Se ve muy bien. O sea, ya busqué unidades que estuvieran para coger y caminar. Otro rover. También. Eso se han, ya veis, en un estado perfecto por 3.500 euros. Es que no tienes mucho donde elegir. Te vas a comprar un coche normal y no hay mucho donde elegir. Mirad como tienen los asientos, como tiene todo. O sea, la verdad es que está bonito. Muy bonito. Ya estamos hablando también de menos de 100.000 kilómetros. Tiene 97.000. Un Alfa Romeo, un Spider. 3.500. Este no se le ve el interior. Se ve que los recargos son firmados, pero no se ve el del conductor. Con lo cual, no sabemos mucho lo que tiene. Son 160.000 kilómetros y a los 100.000 se hizo la distribución. Otro se le cae el negro. Ese está un poco tocado el tema de pintura, pero como es negro no se le nota mucho. Eso es eso. Tenemos a más para elegir. Ya veis que es el E-Cash. Hay a patadas automáticos, manuales. Aquí tenemos otro, un 3.500 en azul. También se ve muy bonito. El interior en negro, en piel. Tiene pantalla grande. El asiento se ve perfecto. Las puertas igual. O sea, está bastante bien mantenido. Es un 2.300, compresor, 193 caballos. Otro MG. Este además tiene a su favor que tenemos el techo duro. Es de la segunda generación. Ya no trae el farado redondo, sino trae el alargado. Ahí me gusta más. Y el interior trae una combinación un poco peculiar, pero no es feo, la verdad. Otro Miatilla, en 3.500. También se le ve bien. 177.000 kilómetros. Hombre, igual precio. Yo casi cogería igual el rover. El Miatta peso ya va en gustos. Tenemos otro SLK. Otro 230 compresor, en 3.500. Este lo que no me gusta es que tiene la tapicería en tela, pero la tiene enterita de todo. O sea, se le ve perfecta. 140.000 kilómetros, 148.000. Otro en negro. Cambio manual, con tapicería de cuero. Es un 200. Es el pequeño, el de 136 caballos. Pero bueno, tampoco tiene mala pinta. ¿Qué pasa? Que podiendo ir a uno con más motor, pues no te vas. Y esto sí, esto sí que es una oportunidad estupenda. 3.500 euros, un SL, un R129. La verdad es que es un preciazo. Ya es más grande que un Roaster, pero bueno. Lo podríamos meter ahí. Hay que pintarlo, pero son coches que andan muchísimo más. Es del doble de lo que está este. Luego tiene este coche que es horrible, la capota. Yo creo que es de los descapotables con la capota más fea del mundo. Aparte tiene techo duro, nos dice el anuncio. Que eso también es un punto a su favor. Está en las islas, pero bueno. Como tenemos algún suscriptor del canal que es de las islas, igual le puede interesar. El SLK, un 200 compreso, 163 caballos. También se ve muy entero. Las llantas están pintadas en negra. Eso según gustos. El interior también se ve que está restaurado. Para mi gusto, la pintura que eligieron no es la apropiada porque brilla un poco de más. Pero bueno, está restaurado. Es un trabajo que se ahorra aún. Y aquí os meto un Foro, un Streetcar. Ya sé que no es un Roadster, pero a mí es un coche que me gusta mucho. Que es un coche muy pequeñito, 95 caballos, con lo cual se mueve muy bien. Y hay pocos. Entonces yo creo que es un coche que con el tiempo cogerá valor. Otro SLK, otro 200 compreso. También eso. Como veis, se ve con muy buena pinta. Ahora un Alfa Romeo, un Spyder. Un 2016. Con el interior en rojo. Solo que no se ven en fotos. Pero que no tiene buena pinta. Otro SLK. 3790. También eso se le ve muy buena pinta. No se le ve en golpes, nada. El interior se ve también que está o restaurado o está muy bien mantenido. Este es automático. Ya veis, hay opciones de automáticos, manuales. Yo pensé que en esta franja de precio no íbamos a tener tanta variedad. Pero es que hay para escoger casi de todo. La mayoría son de compra-venta, con lo cual tienen garantía. Y son precios finales. No hay que sumar transferencias ni cosas de esas. Otro MG. Este en gris, con techo rojo. Pone que es una edición especial. Yo no controlo mucho de MG y no lo sé. Pero bueno. El volante también se ve que lo tiene en rojo. Entonces puede ser. Y ahora otro MG, pero con el interior en blanco. La verdad es que es curioso también. Se ve muy bonito. Verde con el interior en blanco. La verdad es que es una combinación bastante chula. Y se ven los asientos para ser blancos. Se ven impecables. O sea, está bien. Son 80.000 kilómetros. Aparte muy poco kilometraje. Por lo general, los MG tienen poco kilometraje. Así como los Mercedes, ya veis que tienen bastante más. Pero bueno. Son unidades, lo que os decía antes, que están buscadas. Que estén en un óptimo estado. Este tiene un color peculiar. Parece el de los 306. Pero bueno. Aquí le guste. No me gusta porque no tiene tapicería de cuero. Pero se ve también muy enterito. Y ahora un Z3. 3.900 euros. Este también está en las islas. Pero lo bueno que tiene es que tiene muy poquito kilometraje. O sea, si es real, la verdad es que es una perita también. Porque en ese precio, aunque sea el pequeño, es de 115 caballos. Por 3.900 es muy buen precio. Le está rota la tapa de la guantera de detrás de los asientos. Que habría que repararla. Pero ya veis, el resto se ve impecable. 70.000 kilómetros. O sea, es un precio estupendo. Para ese kilometraje. Muy buen precio. Estamos hablando de un coche de 96. La pena es que sea el pequeño. El de 115 caballos. Pero bueno. Ahora tenemos otro Streetcar. Pero este, yo creo que es el primero que veo con techo duro. En 4.000 euros, yo creo que está muy bien. Ya el techo duro, para que te pidan mil por él, no hace falta nada. Este es el EK rojo. También se ve muy bonito. Y estamos ya casi llegando al umbral, a los 4.000. Pero ya veis que hay cosas interesantes. Si hayan en los 4.000, están casi las más interesantes. Tenemos un TT, un 150. Que bueno, es el pequeño, pero se puede reprogramar. Y si sube a los 180, sin problema ninguno. Y lo bueno que tiene, es que tiene techo duro. De esos hay muy pocos con techo duro. Ahora tenemos otro, un 180 ya. También con muy buena pinta. En 4.000 euros. 160.000 kilómetros. Este no tiene techo duro. Un bacheta. También con una pinta muy buena. Con 66.000 kilómetros. O sea, ya veis, muy pocos kilómetros. Por ese dinero te compras un utilitario y quemado. Bastante quemado. Este está muy bonito. En blanco también. Este es el EK. Son 2.30 compresos. 4.000 euros. Y bueno, esto es lo que había más o menos por ahí, chicos. Con lo cual, espero que os haya gustado. Y con lo de siempre. Si os ha gustado, dedito arriba. Si no, dedito abajo. Y suscribiros para ver si vamos siendo más en el canal. Venga, un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.